Me fallaron. Yo estaba esperando a los tres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bruno y Martín vinieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Pedrito? Estamos ahí, estamos cerca de la función, entonces había que hacer cosas y no pudo venir. Se quedó comprando cosas. Dos de tres es bastante. Es bastante. Y a esta hora se sigue complicada. Además se viene todo, porque el auditorio del Sodre los recibe para mostrarles qué. Territorialidades. Territorialidades. La hora territorialidades. Este sábado vamos a estar en la UOVALS. ¿A qué hora es? Hay dos funciones, una a las 20 y otra a las 22 horas. Por ahora son las únicas funciones que tenemos en el año. Capaz que más adelante ponemos otras, pero por ahora es lo que hay. Y ya es la segunda vez que estamos ahí en la UOVALS, que es una buena sala. Hermosa sala, hermosa sala. Y lindo producto lo que van a mostrar. Cuéntenle a la gente más o menos de qué se trata este proyecto. Bueno, Territorialidades es un documental que se musicaliza en vivo. O sea, uno llega a la sala, se sienta en la butaca de la UOVALS, ve la pantalla grande, en formato cine, documental. Y a su vez ve músicos en escena. O sea, ya de ahí están jugando dos planos. Como una banda en el escenario y la pantalla conviviendo. Y a su vez lo que llamamos efectos sensoriales, que es intentar envolver al público con estímulos, con cosas que le pasan a uno, que pasan cosas atrás, pasan cosas a la izquierda, a la derecha. O sea, no es solo lo que uno ve de frente, sino que hay cositas que pasan que no se puede contar mucho. Sería como un 3D, pero sonoro. Digamos que intentamos integrar a la gente en la historia, no solamente con la musicalización y lo que estás viendo, sino también con otros elementos, como que aparezcan cosas con el tacto, con el olfato, con el gusto. Ah, buenísimo. Está bueno. Buenísimo. Muy bien. Y la esencia del documental, ¿por dónde va? Más allá de esos efectos que ustedes realizan. Bien. Son, bueno, la matriz del documental está basada en 5 personajes. Pedro, justamente Pedro, que es el que falta de los 3, que vos te quejaste. Falló Pedro. Pedro es el realizador general de esto. Es el documentalista que se encuentra con estos 5 personajes, que son, algunos son de Uruguay, otros son de China, de África. Él se los encuentra y genera un vínculo con ellos, los filma. Entonces, intenta acercarse al mundo de ellos y luego, él también es músico, les hace una canción. A través de esa canción, intenta explicar un poco lo que filma y después esa canción me la pasa a mí, que yo soy el director musical de la obra. De ahí le hago el arreglo como para la banda en general. Y después también Bruno, que es el director visual, hace como una especie de, también, como poner en contexto todo eso para el espectáculo mismo. Ah, buenísimo. Pero bueno, siguiendo con eso de los personajes, es un poco entrar en personajes que son raros, son historias raras. Por ejemplo, es un africano que llegó a Uruguay de Polizón. Estuvo dos meses en un barco ilegal. Se vino de ilegal porque se vino de Mali, que Mali estaba en guerra. Y el tipo se vino sin saber que era Uruguay, pensó que era Argentina. Le avisaron acá. Y bueno, Pedro se lo encuentra e intenta acercarse y ponerse los ojos de eso a ver qué pasa en esa cabecita, ¿no? Que está en Uruguay. Y qué intenta hacer y todo. Y bueno, es toda una larga charla y una entrevista y a su vez una canción para él y muchísimas cosas. Y todo tiene como un ritmo más de película más que documental. O sea, no es una cosa tan lenta, sino que es una cosa como, tiene una velocidad, la música acompaña mucho. Sí, ya el atractivo de la música ahí también te genera otro vértigo, ¿no? Sí, hay como otro vértigo. Y dura una hora y veinte, una hora y media. Hay momentos también que los espectadores empiezan a ser un poco protagonistas de la historia, no solamente lo que se ve en la pantalla. Y bueno, tratamos de estimular a los espectadores. ¿La banda es la tuya, que está ahí? No, yo soy el director, no es mi banda. O sea, somos músicos interpretando esa... No es una banda particular, son músicos de diferentes lados. No, no es una banda particular. Los voy a nombrar, que es Marcos Espósito en el bajo, Manu Villagrán en la percusión, Juan Manuel Cayota en la batería, Pedro Cayota, que es justamente el que filma, toca la guitarra, también canta. Y yo también toco la guitarra, teclados y... Todo, hay un piano, hay varias cosas. Y no son solo canciones, o sea, hay canciones de los personajes, pero también musicalizaciones de momentos. Sí, ambientación sonora. Exactamente. Muy bien. Diana. Bueno, rapidito, chicos. Me dio mucha intriga lo que plantean. Pero esto de canción documental, también. Se escribe una canción y eso hace que sigue la historia. ¿Cómo viene este tema con la canción documental? Bueno, al principio, él se encuentra, Pedro se encuentra con estas historias, como recién estábamos contando. Entonces, nada, interactúa humanamente con personas así, se va enterando de lo que va pasando. Eso lo sensibiliza. Escribe una historia, que es la historia que ellos le cuentan. Y él los va filmando porque él estudió eso y porque le gusta filmar a la gente. Y como un detalle que tiene como el documental es que es bastante auténtico. Entonces, encontrás una cercanía en las historias y una confianza en quien está contando la historia, que es como un poco, es importante, digamos, porque la gente no está como vergonzosa, digamos, no tiene timidez. Y bueno, entonces, nada, es como que lo va fusionando un poco a la vez. Él se va enterando de lo que está pasando, los va filmando, y a partir de eso y las cosas que capaz que no están registradas, pero que él sabe porque les contaron fuera de cámara, por así decirlo, genera la canción, la escribe, la compone. Y bueno, después todo esto que explicaba Martín, que como que se vuelve a componer, se arreglan cosas nuevas, se genera el formato para cinco músicos y se compasa con el video. Muy bien. Mucha intriga nos dejaron y mucha gana de ir a verlo, como la gente también que lo está viendo en su casa. Así que repetimos, fecha, lugar y horario. Muy bien. Es este sábado, 7 de abril, en la sala Hugo Balso del Sodre, a las 20 horas la primera función, a las 22 horas la segunda función. Muy bien. Así que un documental y un show, ¿no? Un show que no se lo pueden... Las entradas están en Ticantel. Fundamental. Puedes comprarlas en Habitat, Repagos tiene inglesa, podes ir a las boleterías del teatro también y sacarlas ahí. Totalmente. Y si no, del celular, fácil. No hay excusa, estás en el celular, pues ya está. Qué más simple. Gracias, chicos, de verdad. Todo, te mandamos un beso grande y la próxima te esperamos acá.